Notas de Inmigración con el abogado David Sperling Hola, habla David Sperling, su abogado de inmigración. Esta semana tenemos una pregunta de un televidente. Es sobre visas para trabajadores religiosos. Esta persona dice que tiene una visa R1 y quiere saber cuáles son los beneficios con este documento después de estar en Estados Unidos por varios años. Por ejemplo, se puede obtener una licencia para conducir y se puede aplicar para una tarjeta verde. Excelente pregunta. Hay muchas personas que vienen acá con este tipo de visa. Anteriormente fue mucho más fácil que ahora porque había mucho fraude en esta categoría. Básicamente, una persona que llega con este tipo de visa tiene hasta 5 años para trabajar en Estados Unidos. Esta es una capacidad como un pastor, maestra religiosa, una monja, algo así. Pero debe hacer un trabajo por lo menos por 20 horas por semana y también debe haber tenido dos años anteriormente trabajando con esta iglesia o institución religiosa. Mientras tanto, por supuesto, se puede trabajar, obtener un número de Social Security, licencia para conducir. No hay ningún problema. También hay posibilidad de aplicar para una tarjeta verde también por medio de esta visa después de dos años. Pero debe estar en un full-time job, de trabajo full-time y con una institución religiosa que es bien establecida. Esta es una excelente oportunidad para alguien que no es necesariamente un sacerdote o pastor, sino que tiene un trabajo con la religión, con la institución. Pero no debe estar un trabajo que no está conectado con las creencias de la iglesia. Entonces debe estar como, si hay una maestra, debe ser como la Biblia y cosas involucradas con las creencias de la institución. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, por favor, en la pantalla se puede comunicar conmigo a esa dirección. Y con mucho gusto me gustaría contestar su pregunta. Por favor de hacerlo lo más detallado que sea posible. Y si quieren pueden poner su nombre y teléfono, no voy a usarlo sin su autorización. Pero si necesitamos más información, puedo darle una mejor respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.